Se acercaron para decirme que no vaya a pasarse el llamado de 600 metros. El asistente del profesor Javier Chileno. Pero ella tiene que decir a los jueces de la mesa. Ahí va, ahí va. Tienen que decir allá en cámara llamada. Ahora, a veces no le dan un poco mochino con pescado jalado. Yo le diría Victoria, cuando usted vea que está en la serie, le dice, mire, oye, lo... Aumentan, nuevamente. Aumentan, nuevamente. Esa fue lo que se fue a consultar. De tal manera, yo igual voy a hacer eso. 15 metros. Estamos presentes en los 400 metros con valla categoría U23. Tenemos presencia de la liga de barranco. Mira, y si son los U23, son los U18. No, este es más viejo que yo. Este es más viejo que yo. Este es más viejo que... Son los 2,77 centímetros. Más o menos, ¿sé de cuál es el cuadro, no? ¿No? ...el lugar... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!